El Comité de Salud A varias instituciones encargadas de la inclusión social para hacer giras y visitas a los puntos más alejados. Y ahí el tema, los comentarios que han surgido son, primero, ¿cuánto cuesta eso? Pero en segundo lugar, ¿de qué van equipados estos equipos multifuncionales? Y a eso viene a cuento lo que usted está señalando, en realidad, que es enfatizar el uso de nuevas tecnologías para una mayor cobertura en zonas alejadas. Definitivamente. Bienvenido, cuéntenos a ver. Bueno, el problema más grande de salud en el Perú es que tenemos aproximadamente algo más del 30% de la población que no recibe ningún servicio de salud. Y que está sumamente disperso. Claro, esa es la población rural tremendamente dispersa. Pero también esto sucede en las grandes urbes. Hay gente, digamos, que no tiene identificación, que no está adherida al CISI, y tienen una serie de problemas, digamos, porque desconfían, porque tienen desconocimiento. Y eso es una campaña que se debe hacer, digamos, para poder incluir a todos hay que darles el conocimiento de lo que se les puede dar. Pero la inclusión no solo quiere decir llegar con el servicio de salud, sino de alguna manera comprender la idiosincrasia de la persona a la que se va a atender. Y en el Perú hay mucha medicina tradicional en la que la gente confía y respeta. Hay una manera de trabajar con la medicina occidental y la medicina tradicional de la mano, sin necesidad de que compitan y que una persona sienta. Por ejemplo, en la selva hay muchas cosas que se curan con plantas, pero que la persona que cura con plantas sepa en qué momento decir hasta que llegue te tienes que ir a una posta de salud, o llamar al médico y ver entre los dos qué pueden hacer. ¿O es demasiado idílico mi planteamiento? Es demasiado idílico, porque muchas veces esa persona que está en la selva tiene que navegar y caminar por la selva 30 días para poder llegar a si lo van a atender. Entonces, lo que tenemos que hacer es armar equipos móviles, o sea, que no existen solamente, se armen para las campañas de vacunación. Pero yo he visto en la selva muchos personales de salud que viajan de comunidad en comunidad, pero a veces el problema con el que se enfrentan no es que llegaron, sino que la gente no se quiere atender con ellos porque les tiene miedo, porque están acostumbrados a la persona que los cura con plantas. Entonces, ¿cómo hacer para combinar ambos tipos de medicina? Porque efectivamente hay cosas que sí se curan con plantas muy bien. Definitivamente. De las plantas vienen los principios biológicos. Claro, sí. El problema es un problema de educación. Cultural. Fundamentalmente. Hay esta tradición cultural de curarse todo, ¿ya? Incluso, digamos, de las cosas más insólitas, digamos, por ejemplo, dices, pues ponte un pedacito de este palito en el bolsillo y eso te va a curar. O sea, digamos, hasta ese nivel llega... Pero lo básico, imagino yo, es, y para todo, porque los programas, por ejemplo, del vaso de leche adolecen de lo siguiente, de tener una base de datos sistematizada, actualizada, de la que partir, por ejemplo, para ver quiénes sí y quiénes no están atendidos en un sistema de salud y además para trasladar esa base de datos con la información de salud de cada persona a lugares alejados. Ahora que tenemos internet y los teléfonos móviles en los que puede, por ejemplo, caber información valiosa en medicina, ¿no? Sí, ha expresado justamente uno de los problemas más grandes, ¿ya? El problema es que no tenemos comunicación de las historias, ¿ya? Por ejemplo, una persona que haya vivido en Ayacucho hasta los 17 años, por ejemplo, y se traslada a Lima para buscar un trabajo... Le hace una historia nueva y no se sabe qué es lo que pasó. Entonces, deja su historia en Ayacucho, viene a Lima, se atiende en el Hospital de la Soledad y recién están haciendo historias clínicas, antes no tenían. Luego, digamos, consigue un trabajo, lo aseguran y entonces se atiende, digamos, en el sitio más cercano a su domicilio, cuando está en casa, o el más cercano de su trabajo, pero ninguna historia de toda esta es compatible, ninguna se comunica. Entonces, ese es un trabajo que justamente nosotros estamos viendo en la cámara y es uno de los temas que tenemos en la próxima Tecnosalud, que se va a realizar el 14, 15, 16 de septiembre. De acuerdo. Eso es lo importante, en realidad, encontrar todas esas fórmulas, aprovechamiento, pues, de las nuevas tecnologías, ¿no? Este, ¿dónde se organiza? ¿Es la cámara la que lo organiza? Sí, la Cámara de Comercio, el Comité de Salud de la Cámara de Comercio, y se realiza en el Hipódromo de Monterrico, en el Centro de Convenciones del Hipódromo, el 14, 15 y 16 de septiembre. Bueno, los municipios pueden ayudar mucho también, ¿no? Este Sistema Nacional de Historias Clínicas, de hecho, fue uno de los temas que la doctora Villarán acentuó, a propósito de su campaña municipal, ¿no? Que compatibilizar las historias médicas, pues, del Ministerio de Salud con los hospitales de la Solidaridad y el IPSS, ¿no es cierto? Y lo mismo podría pensarse en lo que se refiere, pues, a los sistemas privados de salud, que también tienen... Tendríamos que tener una historia clínica única. Así es. Única. Totalmente... Es como un DNI. Digitalizada, informatizada. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por su visita y esta iniciativa, señor Julián López. Estaremos atentos también al desarrollo de la sexta Convención Tengo Salud. Gracias. Muchas gracias. Gracias por... Son las 10 y 2 minutos de la mañana. Estamos por cerrar ya ampliación de noticias, pero estamos... Quiere hacer unos alcances el doctor Oscar Ugar.